En el corazón comercial y financiero de Quito, se levanta la torre corporativa Plaza 6. En el piso 10 encontramos esta amplia oficina penthouse de 132 metros cuadrados. Cuenta con funcionales divisiones, dos áreas de cafetería y dos baños. Por su orientación y ventanas de piso de techo, brinda iluminación y una vista espectacular. Son parte de esta propiedad dos parqueaderos de 13 y 14 metros cuadrados. El edificio está equipado con tres ascensores que garantizan el distanciamiento. Guardianía, circuito cerrado, terraza con área de comedor, dos subsuelos con parqueadero de visitas y generador eléctrico. Si buscas invertir, expandir tu negocio u ofrecer mayor comunidad a sus colaboradores, esta es la oportunidad que estabas esperando. Gracias. 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 Gracias.